de todos los remakes presentes en el mes de abril, puede que este sea de los que menos ruido ha generado, aunque para la comunidad que lo sigue, sea un sueño hecho realidad. Trials of Mana, mejor conocido hasta hace poco como Seiken Densetsu III, renace desde 1995 continuando las intenciones de Square Enix de resucitar la nostalgia de esta saga clásica junto con sus dos anteriores remakes y la recopilación Collection of Mana. ¿Será este regreso el salto de calidad que la saga busca o quedará nuevamente presa de sus propias limitaciones? El argumento en esta ocasión es independiente de sus predecesores y cuenta la historia de seis héroes con realidades muy dispares, pero que presencian en sus propias carnes los efectos devastadores de la agonía del gran árbol de Mana, por lo que se embarcan en una aventura personal para buscar una solución a esta catástrofe. Solo podremos elegir a tres de ellos al crear una nueva partida, siendo el primero el portador de la espada de Mana, y repercutiendo sobre todo en el inicio y en la recta final del juego. Cada héroe que escojamos tiene su propio estilo de combate, y cada quien destaca en momentos puntuales de la historia global, pudiendo jugar la introducción de cada uno para conocer su relato personal dentro de este mundo. Trials of Mana es un action RPG en tres dimensiones, a diferencia del título original que se jugaba en perspectiva cenital. A pesar de esto, el desarrollo se mantiene intacto, recorriendo el mundo de forma lineal con nuestros tres personajes, con una buena dosis de combate y algo de exploración por medio. Sin embargo, los escenarios son bastante pequeños y delimitados para esta perspectiva, inspirándose claramente en el juego de Super Nintendo. Esto es muy notorio en las mazmorras y zonas abiertas, que son pasillos con unos cuantos objetos y enemigos diseminados, y algunas zonas para saltar que no son exigentes ni se utilizan para esconder cosas diferentes, salvando unas pocas excepciones. Las ciudades no se libran de este calco, pero al menos cuentan con mercados, posadas y NPCs que les dan más vidilla. Destacar a estos últimos, ya que al hablar con ellos podemos conseguir habilidades extra para nuestro personaje. Y hablando de ello, un aspecto heredado del original es el sistema de progresión, que nos permite repartir puntos de entrenamiento en cinco ramas de estadísticas que desbloquean nuevos ataques, pero en este remake también darán acceso a habilidades equipables de cada héroe. A este respecto, ya no tenemos la limitación que bloqueaba una de las ramas después de invertir cada punto, y de hecho podemos acumularlos hasta que decidamos qué hacer con ellos, pero teniendo en cuenta que se ha eliminado la rama de agilidad del juego original, habiendo habilidades centradas en la esquiva que se han asignado a otros parámetros. Por supuesto, se mantienen los cambios de clase para cada personaje bajo ciertas circunstancias, modificando sus estadísticas, los huecos para equipar habilidades y la lista de opciones a aprender con cada rama, que por cierto, ahora es visible en todo momento después de cambiar de clase. Es un sistema sencillo de entender, pero con una versatilidad muy agradecida. En cuanto al combate, hay un gran cambio con respecto a la versión original, teniendo un enfoque más ágil y cercano al beat em up. Ahora tenemos dos tipos de golpe cuerpo a cuerpo, uno débil para combiar, y uno fuerte, que se puede recargar para tumbar enemigos o destruir sus armaduras. Además, y como se ha dicho antes, podemos saltar y rodar, por lo que los combates ganan en dinamismo, sumando a la vez nuevos accesos directos para nuestras técnicas y objetos. Finalmente, podemos cambiar el control entre nuestros tres personajes, o pausar para usar un objeto o un hechizo de cualquiera de ellos, los enemigos, lo controlemos o no. Este apartado es el más destacable y divertido, y más allá del propio sistema, los enemigos nos harán esquivar y movernos muchísimo, a la vez que buscamos la forma más efectiva de dañarlos, con mención de honor a algunos jefes en el último tramo de historia. Sin embargo, en la dificultad normal, los enemigos no son muy numerosos ni resisten demasiado, por lo que recomiendo el modo difícil si queréis una experiencia más equilibrada. La IA de nuestros aliados se maneja bien y admite cierta configuración, pero tiene fallos algo molestos, y las misiones principales se basan en ir a buscar objetos por el mapa o avanzar de forma lineal en las mencionadas mazmorras, por lo que no ofrecen mucha variedad más allá del combate. El juego puede completarse de 25 a 30 horas, sin contar algunas búsquedas secundarias y un jefe secreto, además de un reto especial inédito, que si completamos, nos facilitará el probar nuevos héroes o clases en próximas partidas. Los gráficos retienen el estilo natural y encantador de sus antecesores, tanto en personajes, enemigos y ciertos paisajes, a pesar de no ser algo especialmente puntero y sufrir ciertos deslices de cámara en momentos específicos. En Switch, el nivel baja en texturas, fluidez e iluminación, aunque no perjudica nunca la jugabilidad. La música se compone de arreglos instrumentales de los temas de antaño, que suenan de forma orgánica, y a pesar de alguna excepción curiosa, mantienen la calidad en todo momento, aunque podemos elegir la banda sonora original desde el menú. El juego contiene textos en español, respetando la traducción de nombres y lugares de Collection of Mana, además de estar, por primera vez, doblado al inglés y japonés. Trials of Mana es un remake extraño. Se agradecen mucho las mejoras mecánicas para lo que más hacemos en el juego, véase correr y luchar, y la recreación de los escenarios y eventos es llamativa para quien tenga fresco el original. Pero en un juego que hace 25 años nos introducía en un gran mundo vivo, conectado y cambiante, pensamos que ha faltado algo de ambición para adaptar la estructura jugable más allá de sus limitaciones de origen. Lo que aquí tenemos es un producto que se mueve entre dos épocas constantemente, y que puede parecer vacío o artificial para ciertos jugadores, sin mencionar que se han perdido aspectos destacables de Super Nintendo, como el multijugador. La buena noticia es que los fans de los JRPG encontrarán una aventura ligera, directa y divertida, con un sistema de progresión variado y muchos detalles heredados de la Square de los 90. Sin duda, es un juego que recomendaría a ojos cerrados a más de un grupo de jugadores, y más teniendo en cuenta que hay una demo disponible. Yo, sin ir más lejos, no he podido parar de jugar hasta el final. ¿Será el encanto de los clásicos? Quién sabe.